Hola amigos, como cada jueves, Aileen Curi, Vida en Balance, bienvenidos. Pues yo hoy tengo un invitado que nos va a hablar sobre un deporte, señores, muy interesante, yo diría. Tal vez no es tan, no diría que popular, en el sentido popular no es que no se conozca, sino que no está en muchos lugares, vamos a decir que no tiene acceso en muchos lugares para su práctica, pero es excelente y vamos a hablar sobre sus beneficios con un campeón internacional, con una gran experiencia, personal trainer de squash. Y bueno, señores, no les digo mucho más, él es Gonzalo Tapiz y lo vamos a tener luego de la cápsula de fitness, que hoy estoy en una onda como de salud, bienestar y voy a hablarte sobre un poquito de eso en la rutina que te voy a presentar ahora, que va a ser precisamente depilates, hacía mucho que no poníamos nada de eso, pero esa es una de mis fuertes y una de las disciplinas que más me gusta y te voy a compartir una rutinita de pilates que te va a ayudar a poner tu core, tu centro en forma y a mantenerte con ese balance cuerpo y mente que es el real bienestar, ese tipo de ejercicios en los que te ayudas a conectar cuerpo y mente. Bien, o sea que nos vamos a la cápsula y luego regresamos con nuestro invitado de hoy. Hola, mira, hay un área que nosotros a veces subestimamos o a veces no tenemos la real conciencia de que esa área se llama core, es el área de acá, donde están transverso abdominal, recto abdominal, oblicuos, donde se ven los chichitos y debajo la espina dorsal, ok. Cuando nosotros tenemos esa área fortalecida, cualquier ejercicio que nosotros realicemos va a ser de una manera segura y además nos va a condicionar mucho más efectivamente. Cuando no tenemos ese centro, el core bien fortalecido, ¿qué pasa? Hacemos la fuerza incorrecta y la hacemos normalmente cargando los músculos de la espalda baja. Es por eso que he visto muchos casos de personas que han tenido que urgentemente, pues realizarse una intervención quirúrgica en su espalda baja debido a lo poco fortalecida que tiene en el área del core. Cuando el médico le hace la intervención, le dice, bueno, tienes que fortalecer el core, que es los músculos que te he dicho, toda esta zona. Y yo te voy a traer precisamente para prevenir en vez de lamentar o si ya te ha pasado, pues que tengas un tipo de rutina que te va a ayudar a fortalecerlo, pues te voy a compartir unos ejercicios inspirados en pilates, cuyo fuerte es el fortalecimiento precisamente del área del core, o centro de nuestro cuerpo, powerhouse, como le quiera llamar, pero es el área donde nosotros dividimos arriba y abajo. Y cuando tenemos el control real de esta parte, bien fortalecidos estos músculos, tú vas a poder realizar qué aeróbicos, qué pesas, lo que sea que vayas a hacer, lo vas a hacer de una manera segura y efectiva, ya que tienes la fuerza bien direccionada. ¿Ok? ¡Manos a la obra! ¡Suscríbete al canal! 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 uno de los mejores del mundo, hasta por Forbes dicho, que la quema de calorías es excelente porque ronda casi las mil por hora. No me digas. ¿Y cuánto quema una gente jugando tenis, por ejemplo? Puede quemar unas 700 más o menos. Pero con el squash quema más. Claro, lo que pasa es que el squash es un deporte más intenso. ¿Por qué? Porque la cancha es más pequeña, es de 9 por 7. Entonces, una vez que uno le pegó, uno inicia cómodo y ya la bolita viene de nuevo. Y ya la bolita vuelve. Entonces, es un deporte de continuo. Mucha agilidad. Exactamente. O sea, requiere mucha agilidad. ¿Y qué otro beneficio tú podrías decir o enumerar sobre el squash? Que nosotros recibimos, por ejemplo, a nivel de tonificación, ¿qué áreas se tonifican? Bueno, el squash trabaja el cuerpo completo, pero más que todo se trabaja mucho la parte baja. Porque cada vez que uno va a golpear, uno está haciendo una sentadilla. Entonces, está trabajando bien todas las piernas, glúteos. Glúteos, hámster. A las mujeres les encanta jugar squash. Por eso mismo, porque es una forma de hacer ejercicio de piernas divirtiéndote a la vez. Exacto. Y quemando calorías. Exacto, sí. Y no te das ni cuenta que estás haciendo las sentadillas y vas, como dicen, un poquito menos. O sea, estás más distraído en ese sentido, ¿verdad? También se trabaja mucho lo que es la parte del torso. Ok. Porque cada vez que uno va a golpear, está moviendo su cuerpo, moviendo su torso. Yo veo, por ejemplo, en tu caso, ¿tú eres zurdo o tú eres derecho? Así es, yo soy zurdo. Ok. ¿Qué pasa? ¿Cómo ustedes compensan? Porque el usar más un brazo que el otro, igual que en el tenis. Sí. Tiende a hacer que un brazo, pues, se beneficie más que el otro. ¿Cómo ustedes compensan esa parte? No, haciendo un poco de pesas. Exacto. Tú trabajas más la pesa. O sea, tú haces una rutinita de pesas. Claro. Donde tú le das más fuerte al otro brazo para que compense un poquito con el que menos se usa, ¿verdad? O sea, porque en realidad no es que se desarrolle así demasiado, pero sí se ve más fuerte, ¿verdad? Por el tema de que lo tienes que usar más. Claro, está forzando nada más. No es como en el tenis, que muchas veces se pega con dos manos acá, es solo con una mano. Es que es totalmente con una mano, es entre sacas y todo eso. Entonces, es por abajo también el squash. Sí, sí, se juega por abajo. Ajá, es como por abajo el golpe. No es arriba, es abajo. No, es más que todo acá. Abajo. Cuando uno la agarra en el aire, sí. Es como ahora. Pero mayormente uno le da de abajo. Es diferente al tenis, que el saque es de arriba. Arriba. Y cuando tú sacas en squash, saca por abajo. Exactamente. Ah, perfecto. Tú ves, eso son cositas que hay que saber. Entonces, cuéntame un poquito. ¿Qué personas, tienes algún otro beneficio que pudiésemos dar sobre el squash o algo? Bueno, el squash, la gente lo utiliza mucho como un cardio, hacer un cardio de forma divertida. Ah, tú sí. O sea, el ejercicio también lo podemos considerar como cardio. Sí, claro. Porque como te comentaba recién, te está quemando mil calorías por hora. Sí, porque te estás corriendo todo el tiempo en la cancha. Exactamente. La gente entonces lo utiliza. Muchas veces la gente no le gusta ir a una máquina, a caminar, a correr, porque lo ve como monótono. Exacto. Entonces, el squash es una excelente forma de hacer ejercicio en forma divertida y además que uno libera estrés, porque la gente agarra esa bolita y esa raqueta y con esa que se libera el estrés. Entonces, una excelente forma. Sí, porque tú le das esa bola y comienzas a darle esa bola y es una forma también de soltar un poquito esa presión, ¿verdad? Porque, verdad, el darle el golpecito quita un poco de, como tú dices, de estrés, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces cuéntame algo, Gonzalo. Dentro del squash, ¿todo el mundo lo puede practicar? ¿Quiénes pueden practicarlo? ¿Tienes algunos tips al respecto? Sí, no, lo bueno del squash es que se puede practicar tanto los niños como los menores, los adultos. Yo he tenido, yo, en mi caso, yo empecé a practicarlo desde los ocho años. Desde los ocho años, o sea que los niños pueden también, es un buen deporte para niños. Y personas ya de edad avanzada, ¿qué tú entiendes que puede ser? Sí, claro, lo bueno es enseñarle la técnica correcta para, como, prevenir las lesiones. Exacto. Como en todo deporte. Como en todo deporte, porque la ejecución correcta en todo deporte es primordial para evitar lesiones. Exactamente. O sea que eso, pero no hay ninguna limitante, o sea, por ejemplo, de edad ni nada de eso para practicar squash. Yo tengo gente que tiene 60. Y han comenzado a esa edad. Sí, sí, y juegan o siguen jugando. O pueden comenzar a esa edad. Claro. Aprender. Nunca es tarde. Claro que no, o sea, eso es lo que yo digo, no se limite nadie. Si usted decidió y quiere aprender, o sea, lo que quiero decir es que si es una persona, no es lo mismo una persona ya de una edad más adulta que no ha practicado ningún tipo de disciplina, que no es muy deportista, vamos a decir, o que no es muy pro deporte o ejercicios. Y entonces, pues que decida de repente practicar squash, ¿qué tú entiendes? ¿Que sí lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Aparte que es un deporte bastante fácil de aprender, porque como hay que darle un frontón, entonces no hay tanta limitante. A veces con el tenis, a veces la bola uno se le va para afuera, acá, como la cancha es más pequeña. Y eso es lo bueno del squash, que uno llueve, truene, ventee, es una cancha cerrada, entonces uno lo puede practicar. Y con aire acondicionado, señores, ya ustedes saben, o sea, que es cómodo practicarlo también, no hay que, no hay excusa de no poder jugar. No hay un tema de clima ni nada de eso. Eso es lo bueno también, otro de los beneficios. Eso es una ventaja. Claro. Claro que sí. Entonces, cuéntame un poquito, ¿dónde se puede practicar el squash? O sea, ¿dónde, por ejemplo, hay canchas de squash? Porque no es un deporte como, yo diría que es un deporte elitista, o es un deporte accesible. Bueno, es un deporte medio elitista acá. ¿En este país? En este país. Porque no hay demasiadas canchas. Exactamente, sí, acá en República Dominicana tenemos las instalaciones del Club Body Shop, donde contamos canchas en Santo Domingo, en Santiago, y ahora en el mes de abril estamos en Punta Cana también. O sea, que gracias al Body Shop, el squash sigue creciendo en diferentes ciudades del país. Sí, pero ¿hay otras canchas aparte? No, a nivel así que uno pueda ir a clubes, lo único que hay en el país es el Body Shop. No hay, pero sí hay edificios y cosas que tienen. Sí, hay torres privadas. Que tienen sus canchas de squash. Que han construido su cancha. Y, por ejemplo, ¿hay algún lugar donde, por ejemplo, vamos a decir, tal vez no tuviesen la accesibilidad al Body, pero pudiesen ir a otro lugar que...? Bueno, ahora mismo no. No, no existe. En esa parte está lo que es las instalaciones del Body Shop y las torres privadas que la gente vive ahí. Exacto, canchas privadas o clubes que tengan canchas de ese tipo. Sí, perfecto. Bueno, y tú, entonces, obviamente te pueden localizar. Sí, claro. ¿Por dónde te pueden localizar? Me pueden, mi teléfono es el 809-863-1057 y con gusto puedo... Coordinar para dar una clasecita de prueba y eso y la gente enseñarles. Claro que sí. Bueno, pues nada, señores, Gonzalo está en las redes sociales como... Gonzalo Tapis. Tapis con Z al final. Así es. Ya saben, ahí, por ahí lo pueden conseguir y nosotros, pues, les dejamos con este consejito final acerca de los beneficios del descanso. Yo quisiera, lo van a poner ahora mismo en pantalla y el descanso es algo que nosotros muchas veces pasamos desapercibidas, señores, porque pensamos que no es necesario descansar y como les comentaba, para tener una vida en equilibrio es muy importante nosotros descansar, ya que incrementamos por esa vida, la creatividad, nos ayuda a perder peso, el hecho de nosotros no descansar nos puede disparar el cortisol y al disparar el cortisol, que es la hormona del estrés, pues nosotros se nos dificulta ahí perder peso. También nos ayuda a estar más sano, mejorar la memoria, proteger nuestro corazón y reducir los síntomas de depresión. Bueno, amigos, y hasta hoy, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Los esperamos en una nueva entrega. Recuerden que en Aileen Curie Fitness, nuestro canal de YouTube, que ahora se lo va a poner Eric en pantalla, pueden activar las campanitas de notificaciones y suscribirse para no perderse ni un solo de estos programas y además también las rutinas que subimos y los consejos, subimos muchos videos de rutinas, de entrenamientos, consejos, de consejos, los programas, o sea que si usted lo vio por redes, por ejemplo, y se perdió la rutina, pues lo puede ver completo por YouTube, que ya casi casi lo vamos a tener arriba. Y subir y curiosar el canal, ¿por qué no? Pues nada, nos vemos la próxima semana, Aileen Curie con ustedes. Gracias, Gonzalo. Ay, de qué, gracias a vos por la invitación. Pero gracias a ti por aceptar. Bye, bye. Chau.